Amigos de últimas noticias de hoy, hoy le traemos una noticia bastante triste, ya que los beneficios de emergencia SNAP estarían venciendo en todo el país para el mes de febrero. Los beneficiarios del programa de asistencia nutricional suplementaria, también conocido como SNAP, pues pueden sorprenderse al encontrar que veremos una reducción en los beneficios mensuales durante esta primavera. Las asignaciones de emergencia, la cual solíamos llamar antes como cupones de alimentos, prácticamente han estado vigentes ya durante dos años, pero lastimosamente expirarán a finales de febrero, según el nuevo proyecto de ley de gastos por parte del gobierno. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información, que es muy útil ya que ustedes deben prepararse para esas fechas. Desde el mes de enero del año 2021, las familias elegibles han recibido lo que sería un aumento prácticamente del 15% en los beneficios de SNAP, esto con un beneficio máximo basado en el tamaño de su hogar en lugar de los ingresos. Esto era bastante bueno en ese momento. El aumento de los beneficios tenía la intención de detenerse una vez que el gobierno haya declarado el fin de la emergencia de salud pública por parte del COVID, pero aunque la emergencia de salud pública se ha prolongado hasta abril, las asignaciones terminarían antes. Esto significa que a partir de marzo de este 2023, los beneficios de SNAP y los requisitos de elegibilidad volverán al estado anterior de la pandemia. Una pregunta que debemos hacer no sé cuánto estaría cambiando los beneficios de SNAP. Bajo el programa de asignación de emergencia, los beneficios de SNAP llegaron a ser de 95 dólares adicionales por mes, o también beneficios hasta la cantidad máxima para el tamaño de su hogar. No importa, la cantidad que fuese mayor, eso era lo que usted iba a recibir. En el mes de marzo, los beneficiarios dejarán de recibir este aumento, y el monto del beneficio se basará en lo que es el ingreso de su hogar. Esto cambiará a lo que era anteriormente el tamaño de su hogar. Aunque el beneficio máximo mensual que pueden recibir los hogares beneficiarios prácticamente ha aumentado desde los niveles del 2022 por culpa de la inflación, es posible que algunos beneficiarios se encuentren con una asignación mensual mucho más baja de lo esperado. Casi la mitad de los estados ya han finalizado sus asignaciones de emergencia. Recordemos que SNAP es un programa combinado que es federal y estatal, y los líderes en algunos estados expresaron su preocupación de que los beneficios más altos continuos vayan a desanimar a las personas a buscar trabajo en un mercado laboral ajustado. Entonces, 21 estados ya han optado por no participar más en este programa. El SNAP COVID PUSD estaría venciendo el 30 de enero de este 2023. Exactamente para 25 estados y también contando con el Distrito de Columbia, con extensiones que han sido aprobadas para este mes. Los estados son los siguientes. Tenemos a Alabama, Colorado, Connecticut, Dale World, Distrito de Columbia, Hawaii, Illinois, Kansas, Louisiana, Maryland, Michigan, New Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Texas, Utah, Virginia, Washington y por último a Virginia del Oeste. El día 28 de febrero, el aumento de los beneficios de SNAP finalizará para los beneficiarios de los estados de California, Kansas, Maine, New Hampshire, Vermont y Wisconsin. Los aumentos del seguro social también reducen drásticamente los beneficios de SNAP en este año, ya que las familias que reciben ingresos por parte del seguro social y SNAP también estarán viendo una reducción en sus beneficios alimenticios. La administración del seguro social, como bien sabemos, ajusta el costo de vida anualmente para poder mantenerse al día con la inflación. A partir de este mes de enero, pues los beneficios del seguro social llegaron a aumentar un 8,7%, hablamos del aumento más grande en muchos años. Los beneficios del seguro social sí se cuentan como ingresos. Entonces, esto significa que este aumento estaría afectando los beneficios que recibimos de SNAP, que los beneficiarios del seguro social pueden calificar para recibir. Y esto es obvio porque mucha gente del seguro social, gente mayor, también aprovecha de este programa. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos e USDA, el seguro social es la principal fuente de ingresos para la gente de los hogares SNAP. Cuando aumenta el seguro social o cualquier ingreso familiar, los beneficios de SNAP podrán disminuir. Los precios de los alimentos, pues continúan aumentando a medida que también están disminuyendo los beneficios de SNAP. Esto está de locos. Aunque el salto principesco en los beneficios del seguro social está ayudando a muchos hogares, los precios, pues siguen aumentando en muchas áreas de la vida, desde el gas, la electricidad, hasta el alquiler y la comida. A Elaine Waxman, que es una investigadora principal del Centro de Políticas de Ingresos y Beneficios del Urban Institute, afirmó que está preocupada que muchas familias luchen contra la inseguridad alimentaria una vez que finalicen estas asignaciones de emergencia, afirma que todavía nos enfrentamos a tasas de inflación que no tienen precedentes. Entonces, incluso si la emergencia de salud pública ha disminuido y los beneficios del seguro social han aumentado, no estamos analizando realmente el costo de vida real de las personas que se encuentran en la parte inferior de la escala económica. Según el USDA, se espera que los precios de los alimentos siguen a aumentar entre un 3,5% y un 4,5% en este 2023. Eso suma al aumento del 10,6% de noviembre del 2021 a noviembre del 2022, el cual ha dejado muchos consumidores tambaleándose. Y a pesar de que la tasa de desempleo es baja, lo que se sugiere estabilidad económica es la disminución nacional en la tasa de desempleo, la cual no la siente todo el mundo, en particular las personas con bajos niveles de educación. Así que amigos de últimas noticias de hoy, les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. Con esta noticia, nuestro fin es alertarlos para que ustedes puedan prepararse para lo que se viene. Pues estaremos viendo escasez en beneficios alimenticios. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Participe de esta pequeña comunidad, pero que traemos mucha información útil. Recuerden darle clic a la campanita para que las notificaciones en el momento que nosotros subamos un video les lleguen de primera mano. También los invitamos a que nos dejen sus opiniones o sus dudas en este tema. No se olviden que tenemos la pestaña Comunidad, donde nosotros anclamos información muy útil sobre distintos programas, sobre el Seguro Social, Snap, EBT, también hablamos del PBT, y cómo no, los estímulos estatales que actualmente se ven. Ya que no tenemos pagos federales, al menos quedan programas, UBI o otro tipo de estímulos que los propios estados están brindando a sus residentes. Muchas gracias por quedarse a ver este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!